No pudiste registrarte en este mes de agosto para el calendario de 65 y más. Aquí está, mire. Pásele güerito, pásele güerita. Tenemos el calendario que ya vence este próximo sábado 31 de agosto. Robert, nadie me dijo, nadie me avisó, nadie me informó. Fueron prácticamente 10 días de registro, 10 días de llevarles información desde lunes a sábado. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya no habrá registros entrando la doctora Claudia Sheinbompardo. ¿Cuándo entra, Robert? La doctora Claudia Sheinbompardo entra el primero de octubre. Recuerda que septiembre va a estar muy movido. A partir del día primero de septiembre, el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador estará dando su último informe de gobierno, último informe de gobierno, el primero de septiembre. Luego, el grito, el 15 para amanecer 16 de septiembre en la plancha del Zócalo. Y por último, el adiós, el bye-bye, se va a su pueblo, que usted ya sabe cómo se llama, para empezar a escribir y olvidarse de la política mexicana. Así es que, primero de octubre, trae nueva información, como por ejemplo, los registros de las personas de 60, 61, 62, 63 y 64 años de edad. Estamos hablando de un millón de mujeres. Así es, señor, señora, un millón de mujeres. Entonces, Robert, entrando la doctora Sheinbaum, ¿van a iniciar nuevos registros? Es que, fíjate, que yo cumplo años el primero de septiembre. ¿Me pude haber registrado en agosto? No. La fecha aquí lo indica. Tienes o tuviste, dependiendo cuándo veas el video, tienes hasta el 31 de agosto, si es que lo estás viendo todavía antes de esta fecha. Y si lo estás viendo después del 31 de agosto, tuviste desde el 19 al 31 de agosto para realizar el registro. Recuerda, acta de nacimiento, credencial de lector, CUR, comprobante de domicilio y dos números telefónicos. ¿Sale? Si no pudiste hacerlo, aunque hayas cumplido el primero de septiembre, los 65 años, ¿cuándo te tocaría registrarte? Bueno, en este caso, las personas que cumplen 65 años en el mes de septiembre y octubre, se tienen que registrar en el mes de octubre. Las fechas, apúntalas. Del 15 al 30. Del 15 al 30 de octubre, más o menos, ¿eh? Días más, días menos, porque yo estuve anunciando que en el mes de agosto sería del 15 al 30. Y mira, 15 fue viernes, 19 es lunes y el 31 es sábado. Le dieron también chance para que incluyeran los días sábados para registro. ¿Sale? Entonces, ya sabes, si tienes a alguien o tú vas a cumplir en septiembre, octubre los 65 años, te tienes que registrar del 15 al 30 de octubre. Oye, Robert, y para las personas que cumplimos 65 años en noviembre, diciembre, ¿cómo le hacemos cuando nos toca el registro? A partir del 15 al 30 de diciembre. Te explico, los registros son cada dos meses. Esto quiere decir, enero, febrero, ojo, quiero dejar en claro que esto es todavía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé qué vaya a suceder con la doctora Claudia Sheen Bompardo a partir del siguiente 1 de octubre. Lo bueno de esto es que sigue todavía la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Ella es la que lleva la batuta, ella es la que parte el queso, ella es la que nos va a decir si sigue como al día de hoy los registros cada dos meses. Entonces, es que hay gente que a usted no me lo cree, que me sigue preguntando, Robert, yo cumplo los 65 años en el 2025, los cumplo en abril, ¿cuándo me toca registrarme? No, ya, son demasiados seis meses. Si aún así, ya me estoy midiendo para ver si va a haber registro en octubre, porque en octubre entra la doctora Sheen Bompardo, y yo ya les estoy diciendo que del 15 al 30, por eso es muy importante que nos mantengamos informados. Para ello, te invito a que te suscribas al canal gratis. No te cuesta nada. Soy tu servidor y amigo, licenciado Robert. ¿Sabes cómo lo puedes hacer completamente gratis? Solamente aquí abajito, donde dice suscribirse con letras blancas. Apítale las letras blancas, te sale una campanita. Ponle donde dice todas. No se te olvide regalarme tu like, no se te olvide regalarme tu me gusta, no se te olvide dejarme tu pulgar arriba, si es que usted está próximo a cumplir 65 años. Oye, Robert, ya hablaste de los que van a cumplir septiembre y octubre, que se registran del 15 al 30 de octubre. Los de noviembre y diciembre, que se registran del 15 al 30 de diciembre. Oye, Robert, y los que de plano se nos pasó registrarnos, los que de plano, pues estábamos haciendo otras cosas, nos fuimos a Estados Unidos a ver a los hijos, nos fuimos a otro estado de la República Mexicana para poder hacer estos registros. Este, ¿qué pasó? ¿Se nos pasó? No nos dimos cuenta. Bueno, para los rezagados, pueden hacerlo en las fechas que acabo de mencionar, del 15 al 30 de octubre y del 15 al 30 de diciembre. ¿Sale? No importa si son rezagados. Oye, Robert, otro dato muy importante, lo acabo de mencionar. Se le hizo una pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador, para los apoyos de 65 y más en Estados Unidos. Para los paisanos, Robert, fíjate que yo vi tu video. ¿Cuándo iniciarán, Robert? ¿Es verdad o mentira? Robert, ¿cuáles son los requisitos? ¿Tendremos que ir a los módulos que estén en Estados Unidos? ¿Tendremos que ir a los consulados? ¿Tendremos que esto, el otro, aquello? Bueno, recuerda, tú te tienes que registrar en México en estas fechas del 15 al 30 de octubre y del 15 al 30 de diciembre. Para los que viven y radican en Estados Unidos, las condiciones para poder obtener este nuevo apoyo de 65 y más, porque ya está autorizado en el presupuesto. Repito, ya hay dinero, ya hay billete, ya dio el visto bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Punto número uno, tener cumplidos 65 años. Agárrense porque viene lo bueno. Varios me han puesto en la cajita de los comentarios. Oye, Robert, es que yo ya recibo el cheque aquí en Estados Unidos de la pensión. ¿Verdad que no me lo van a dar? Señores, les platico un poquito. Mire, en México hay varios adultos mayores que reciben su pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social y tienen derecho a la pensión de 65 y más. Están cobrando los 6 mil pesos. La gente en México tiene la pensión del Issste y está cobrando la pensión del bienestar de 65 y más, que es de 6 mil pesos. Ahora bien, usted que tiene 65 años y vive, radica en Estados Unidos y no puede venir a México para poder registrarse, bueno, manténgase al tanto, pero de una vez le adelanto. No importa si usted tenga cheque de Estados Unidos, no importa si tiene otro programa de beneficio. Aquí en este canal lo hemos estado informando. Por ejemplo, en Texas, si no mal recuerdo, hay apoyos para mexicanos. Les ayudan con comida, les ayudan con salud, les dan apoyos económicos, ciertas cosas y actividades. No me he querido meter porque yo no sé cuánta gente haya en Estados Unidos que necesite el apoyo del bienestar, ¿no? Pero te repito, la única condición es que tengas, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, donde haya un mexicano que tenga cumplido 65 años, puede realizar su registro. ¿Cómo, cuándo y dónde? Hablaremos en el próximo video para Estados Unidos, porque muy pronto saldrá la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dándonos nueva información para los registros en Estados Unidos. No se te olvide, suscríbete al canal, es gratis. No dejes pasar esta información aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas. Apiétale, te sale una campanita, ponle donde dice todas. De este lado está el like, de este lado está el me gusta, de este lado está el pulgar arriba. Ayúdame para que la plataforma de YouTube nos haga viral este video y le llegue a los paisanos, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. Y no se te olvide a los mexicanos que viven en México y que tienen que registrarse en las fechas que mencioné. ¿Sale? Señores, muchas gracias por haber visto el video. Compártelo en el grupo de WhatsApp y si tienes alguna duda, alguna pregunta al respecto, te invito a que te lo pongas en la cajita de los comentarios. Cuídense señores, nos vemos. Bye.